Despierta de un grito Tu alma dormida Y ayuda al que sufra A tu alrededor Enciende una estrella Donde haya penumbras Abriendo tu puerta A quien pida amor Hay que alegrar La mirada de un niño Con reyes de oriente Con una canción Cubre de nieve y de rosas La vida Y siembra la dicha Donde haya dolor Hay que sembrar En Navidad 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 Escucha al abuelo Contando recuerdos Lágrimas Lágrimas blancas A guiar su camino Y saca ese joven Lo ven de la oscuridad Olvida Rencores Y viejas heridas Y llena la vida De aromas De aromas De aromas Hay que sembrar En Navidad Hay que sembrar En Navidad En Navidad Oiga Oiga En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad El Batista Armas En Navidad